Nicaragua libre, libertad de expresión, democracia Nos cansamos de no tener una voz De corruptos que nos tienen sin bandera y quieren verse como Dios Corrió la sangre y eso nos tolió Exigimos una democracia a todo el pueblo hoy Nosotros no queremos guerra, no queremos sangre No tenemos armas y en mi casa yo dejé a mi madre Llorando porque ella no sabe que puede pasarme Estos infelices vienen con las ganas de matarme Dios mío, dame la oportunidad De poder sacar mi pueblo de toda esta oscuridad Dios mío, te lo pido con sinceridad Me pregunto esta pesadilla cuándo va a parar Frío, se apodera de mí al caminar Pero yo soño con una patria libre de opinar Sin represión, toma represión Sin represión, toma represión